Ya te acostumbraste a que esa persona nunca te supere Para comprender mucho menos para darte lo que necesitas Por eso te pido que te quedes conmigo Me amo tanto y yo si estaré vestido Si te trato de estar solo siendo tu amigo No hay una gracia estar bien conmigo Por eso te pido que lo que necesitas No hay una gracia estar bien conmigo Me abre adelante, ignóralo No pierdas más el tiempo, nena Que algo mejor te espera No hay una gracia estar bien conmigo Me amo tanto y yo si estaré vestido Me abre adelante, ignóralo Me abre adelante, ignóralo No hay una gracia estar bien conmigo Entiende que yo soy diferente No creas lo que dice la gente Nosotros que somos iguales que el que me explica Que sobre todo el hombre no es lo que necesitas No hay una gracia estar bien conmigo Me abre adelante, ignóralo No hay una gracia estar bien conmigo No hay una gracia estar bien conmigo No hay una gracia estar bien conmigo Me abre adelante, ignóralo No hay una gracia estar bien conmigo Me abre adelante, ignóralo No hay una gracia estar bien conmigo 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 En el dolor que quede bien en todo el dolor En el dolor que quede bien en elante y todo el dolor Lo que nos hace tiempo nena y algo no te lo hará La que utiliza como su horizonte En el suelo entra un iripidado Como hostia En el suelo entra un iripidado